Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y vamos a tratar un tema que se llama Bozozoku. ¿A qué os suena esto? Pues bien, esta palabra proviene de Japón y más que explicarlo, os lo muestro. Vamos a internet y aquí tenemos Bozozoku, en estado puro. Esto es una banda motera japonesa, el origen nació en los años 50, si bien es cierto que también puede quedar algún motero en la actualidad. Y si os fijáis el estilo era bastante especial, por llamarlo de alguna manera. Modelos japoneses, pueden ser tanto Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki de la época y customizadas que dan al ojo totalmente. Os voy a mostrar algún ejemplo más y luego entramos a más detalle. Aquí tenemos una Suzuki especial, no conozco el modelo, la verdad que es un modelo que no llegó a la península y cambiaban todos. Pues de las tapas laterales, Beat, es una marca muy famosa para los Bozozoku, utilizaban mucho este recambio, pero en principal era escapes. Aquí aparece un 2 a 1 entrelazado, solían ser 4 a 1, bien sonoros. Los asientos elevados, si os fijáis llevaban aquí un bate de béisbol, por si acaso encontraban alguna pelea. Y bueno, aquí la vestimenta, acorde a la moto. Esto tiene un carenado muy pequeñito y si os fijáis el retrovisor lo tiene del revés. Pero bueno, este es un ejemplo y aquí vamos con otro. Chasis pintado, si os fijáis se han gastado verdaderos dinerales en las motos. Chasis azul, escape en 1, deportivo, un amortiguador All-ins, una sirena para que se les escuche muy bien por si no hace suficiente ruido el escape. Carenados apuntando al cielo, banderas de lavanda y aquí tendríamos al dueño, es de suponer. Seguimos con otra imagen, Bozozoku. Aquí tenemos un enlace, Bartia Pan, un blogspot. Pues bueno, explica de dónde proviene el nombre. Bozozoku se traduce a tribu violenta. Y bueno, resumen que eran participantes de en torno a 20 años. Nací en los años 50. Y aquí tenéis a las bandas. Estas eran fotos de la época, reales. En los años 90-80 se veían hasta 100 moteros. Fijaos, en el año 82 llegaron a 42.000 miembros. En el año 82, si recordáis, que teníamos en el 82. Pasamos a las motos japonesas. Y como en Japón era muy habitual ver modelos japoneses de los años, modelos de baja cilindrada años 80. Aquí tenemos un ejemplo, CBX 400, 4 cilindros. Esta también tiene un escape 4 a 1. Y esta moto la customizaban a tope. Nosotros con esta moto hicimos una Bratstein. Si os fijáis, es un diseño mucho más sencillo. Y con esta moto lo que hacían era retirar el carenado y poner un carenado apuntando al cielo. El asiento, mi plaza lo conservaban, pero tiraban el colín todo a lo alto. Cuanto más alto, mejor debía ser. Y en cuanto a la pintura, pues la repintaban totalmente, pues con colores más llamativos y diseños más atrevidos. Aquí tenemos un ejemplo que es una CBX 400, pero también trabajaban con las Kawasaki. Esta es una Kawasaki Mach 3 de 500 centímetros cúbicos. Quizás customizaban ahí la 250 o la 400, algo más pequeñitas. Y otro ejemplo de moto que gustavizaban eran las Suzuki GT 380 y la 550. Todas ellas, ya os digo, carenados apuntando al cielo, asiento biplaza elevado, escapes deportivos, diseños locos. Y bueno, os voy a enseñar un poquito más acerca del ordenador. La verdad que son motos muy, muy curiosas. En nuestra opinión, son tan feas que las hacen bonitas. No sé cómo explicarlo. Tenemos idea de hacer alguna bosozoku, alguna moto loca. Así que ya veréis si nos animamos. Así que en el año 82, justo cuando salieron las CBX 400 que os he mostrado, era el pleno apogeo, 42.000 miembros en Japón. A partir del año 2004, si os fijáis cómo explican que el gobierno, bueno, caza y captura, que ya no se aceptaba o no era nada bien visto, en 2011, fijaos la cifra, una cuarta parte, y actualmente hablan de 75, vamos, que se ha quedado en nada. Como os explicaba, los carenados apuntando al cielo, el resto de carrocería se mantenía igual, se cambiaban estas tapas laterales y había un proveedor que se llamaba BID. Este palo delantero sospecho que es para la bandera de la propia banda, el asiento biplaza elevado, los escapes, si os fijáis, hasta arriba los estiraban también. Aquí tenemos otro ejemplo, con los colores multicolor. Esto se ve que es una CB4 por las llantas. Por este tipo de sub-charge podría ser una bicilíndrica tipo twin, una 2,5. Aquí la tenemos sin depósito, ya veis siempre escapes deportivos. Aquí tienen, qué curioso, amortiguadores Marzocchi, los italianos. Y el manillar tipo custom, chopero. Y por supuesto, también se animaban con los coches. Nos hacían llamativos, además no podéis, fijaos las salidas de escape. Bien bajos, llantas, faldones. Estos se ven que son más preparaciones modernas, actuales, pero bueno. La imagen que os he mostrado antes, aquí la banda. Ya veis que es una cultura bastante peculiar, pero bueno, si os interesa, os informáis acerca de ello. Nosotros estamos considerando realizar una Bozozoku. Es un proyecto algo sorpresa, que no hemos comentado a nadie, pero bueno. Nos animamos a comentarlo en el vídeo para los suscriptores. Aquí otra página web, otro blog. Y habla sobre Bozozoku, la tribu más peligrosa de Japón. Bueno, es el titular. ¿Y qué es Bozozoku? Bueno, pues lo explica años 50, montos japonesas, aquí el apogeo. Y bueno, llamar la atención, conducir ilegalmente, causar caos. Aquí tenemos a la banda. Tienen una katana, si os fijáis. Una cadena apuntando al cielo y hasta que le ha pasado que se ha dormido. Te está cansado. Y aquí tenemos, como os decía, serigrafiada con llamas. Era un estilo algo macarra. Con los coches pasaba igual. A escape libre. Para que se escuchara llegar a todos. Y además tocaba la bocina. Y muy curioso que... Os voy a poner un vídeo. Fijaos cómo aceleraban las motos. Esto es un estilo... Aquí cómo hacemos. Pues boom, boom, ¿no? Aceleramos de a poco. Pero aquí tienen un juego de muñeca muy especial. Y hay que tener truco, ¿eh? Si queréis practicar con vuestras motos no es nada fácil. Así que, de otro vídeo. El escape cambiado. Marca King. Aquí por lo menos no los tenemos. Se ve que es una Suzuki por el depósito. Tapa lateral, si os fijáis, pone GT500, ¿verdad? Pues esto es una bicilíndrica. O igual pone 380. La verdad que está un poco pixelado. No lo veo. El asiento bien alto. El colín. Y la verdad que lo que hacen es meten en grana en la primera marcha. Y se ponen a acelerar. En vez de hacerlo en punto muerto, en neutral. No sé por qué motivo, meten la primera. Y si os fijáis, la moto le va hacia adelante. Algunos incluso mantienen pulsado la maneta del freno. Habrá que preguntarles. Aquí tenéis el título del vídeo. Y ya veis que va con el casco a juego. Se lo está pasando bien. Y como os comentaba, tenemos una CBX 400. En el taller, que es esta misma. Año 82, Bosozoku. Tenemos incluso este depósito que os lo muestro desde la oficina. Ahí lo tenemos, ¿lo veis? Se lo quitamos a esta moto que customizamos. Que estaba en peor estado y que por eso la customizamos. Y es este mismo depósito. Y bueno, aquí está otro documental. Tiene unas cuantas visualizaciones. Sozoku habla de ello. Cada ciudad tenía una de estas bandas. Y ahí ya salen a la aventura. Pues eso, que conducían entre coches revolucionando sus motores. Saltándose los semáforos. Buscando problemas. Como habéis visto antes, uno iba con un bate de béisbol en su moto. Este es el tipo de acelerón que os comentaba. Este no es un Bosozoku verdadero porque está respirando el semáforo rojo. Si fuera uno de verdad, se lo hubiera saltado. Y haciendo caballito. Y si os fijáis, el casco lo tiene puesto, pero no colocado en la cabeza, sino que lo tiene detrás. Como si fuera una mochila. Y ahí ya se va. Así que bueno, si queréis colosear más acerca de este estilo, tenéis un montón de vídeos. Algunas páginas web que lo explican. Todo más en detalle. Y si os ha gustado o parecido interesante, por lo menos, pues compartirlo, comentarlo. Y el pulgar para arriba. Este, este. Venga, un saludo a todos. Nos vemos.